Estamos frente a una realización de alto vuelo realmente en el plano de trabajo que tiene que ver con la comunicación, con la promoción. Y nos pareció, digamos, desde el equipo que es un acto de justicia hacer esta presentación antes que aparezca en ningún lugar, en el lugar de la génesis del primer sendero de largo recorrido de la República Argentina, que ha sido la zona de Esquel, la comarca, ¿no es cierto?, del Paralelo 42, ya por el año 1999, ese plan estratégico de Esquel, que comienza a pensar una red de senderos, luego es recogido por pobladores, empoderado desde el institucional por parques nacionales, también por el Ministerio de Turismo de la Nación, y abrigado un poco e impulsado por el área de desarrollo que a mí me toca conducir. Y bueno, tengo que decirles que ha sido una experiencia, por demás, enriquecedora, digamos, porque son de esos proyectos que perforan la situación de desarrollo turístico y que se convierten en proyectos de desarrollo territorial. Así que con todas las implicancias que a eso refiere. Y la tarde, digamos, que nos reúne en este acto de justicia, hacer una presentación de un material tan hermoso, vamos a poder acá ver una síntesis de los 12 capítulos. Y también me hace pensar a mí en compartir con ustedes, con los pobladores y con los verdaderos protagonistas de la Huella Andina, que es este primer sendero de largo recorrido, el material, ¿no? Pero también me hizo, digamos, pensar que era interesante compartir cómo ha crecido a partir de la recreación de senderismo que hizo este equipo y esta construcción colectiva en el resto del país, la idea. Realmente es la primera experiencia y la más madurada de senderismo de largo recorrido de este gran proyecto que es el de senderos de Argentina. Y con mucha también alegría y emoción tengo que contarles cómo van avanzando los otros embriones de senderos de largo recorrido que están cobrando vida en las otras regiones del país, la Huella Guaraní en la provincia de Misiones, cuatro etapas en 45 kilómetros recogiendo los valores patrimoniales más maravillosos de nuestras culturas originarias, como es la cultura ambayago-araní, en un ambiente de selva, o el otro sendero de largo recorrido de la región norte de Humahuaca a Calilegua, rematando en un parque nacional como es el Parque Nacional Calilegua, recogiendo valores patrimoniales como los de la cultura andina, en ambientes de enorme contraste como son la puna y las yungas, propuestas del interior de la Argentina profunda, propuestas para caminar para un arco muy amplio de la demanda, a muy bajo costo, recuperando sendas ya existentes, enhebrando y generando oportunidades de negocios y de inclusión para nuestra población rural, invitando a los argentinos a caminar, a adentrarse en esta Argentina maravillosa que todos tenemos, y nosotros como trabajadores de todo eso, impulsando en el marco de un proyecto político nacional y popular de estos últimos años, así que, ¿qué más se puede pedir? ¿No? Hacer un trabajo tan interesante que tiene que ver con el desarrollo a partir de la actividad turística, la generación de inclusión y de trabajo, somos bendecidos, me parece, realmente, ¿no? Este criterio que tiene que ver con generar y diseñar las sendas y las propuestas para caminar en nuestras áreas protegidas, no importa el estatus de la nación o provinciales o, en muchos casos, hasta municipales, ¿no? Dando otro correlato y otro sentido al uso público de estos lugares tan maravillosos que tenemos los argentinos. Así que, una enorme alegría, con muchas ganas de ver la síntesis y la verdad es que ojalá que los verdaderos protagonistas de la huella andina se vean reflejados y les guste el material y podamos seguir creciendo en senderos de Argentina y, por supuesto, en huella andina, que, como coincido con el presidente de Parques y el enorme trabajo que han hecho los intendentes y todos sus equipos, ese empoderamiento de Parques, creo que esa es la síntesis perfecta de trabajo interinstitucional y entre hermanos que tenemos que generar, digamos, en todas nuestras organizaciones. Gracias.